ChatGPT se cayó por segunda ocasión este 4 de junio. De acuerdo con el portal de estado de OpenAI, la compañía de Sam Altman ya está investigando la razón de esta segunda caída. El sitio web de DownDetector registró problemas en la aplicación y el sitio web. De acuerdo con los usuarios, algunos no pueden acceder al chatbot, mientras que otros son capaces de iniciar sesión pero no de enviar consultas ni recibir respuestas. Aunque esta no es la primera vez que ChatGPT enfrenta interrupciones en las últimas semanas, pues una caída previa en la API de Microsoft Bing también afectó temporalmente a las herramientas que dependen del modelo de lenguaje, en este caso el problema parece estar localizado en los servidores de OpenAI. Una de las primeras caídas importantes para el chatbot fue en noviembre de 2023, cuando el servicio quedó suspendido por aproximadamente 90 minutos. En esa ocasión, el sitio recibió un ataque DDoS, que consiste en enviar varias solicitudes al servidor con la intención de desbordar su capacidad para administrarlas y evitar que éste funcione correctamente. El problema de la IA continuaba sin solucionarse hasta la mañana de este 4 de junio, sin que la empresa haya revelado la causa exacta del percance.